Voy preguntando por ella y nadie me da razón Ella se fue de mi lado, tal vez tendrá la razón Lleva mi buey en la boca y a mí me queda en la cara Y ese recuerdo que deja por tanto que me besó Vuelve amorcito querido, vuelve a mi lado otra vez Quiero que vivas contigo y volvernos a querer Ella me dejó por pobre Ese ha sido mi fracaso No más tengo su retrato Pa' recordarla otra vez Vuelve amorcito querido, vuelve a mi lado otra vez Quiero que vivas contigo y volvernos a querer Y volvernos a querer Y volvernos a querer Y volvernos a querer